¿Cómo se puede matar la película? Vamos a ver qué puede suceder aquí. Listo para tomar impulso, para pegarle a la gente del equipo, ese jugador. Nada, nada, no hay nada, no hay nada, eso es tuyo, arquero. Se va, señoras y señores, no toma impulso, la pelota que va. ¡Ah, qué mierda! ¡Bien, arquero, bien! ¡Vamos, banda! ¡Vamos! ¡Vamos, banda! ¡Vamos, banda! ¡No vale! ¡Que llegue Mercado a los Pinos! ¡Vamos, banda! ¡Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir! ¡Claro que el partido, tiro, 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 pero hay aquí! ¡Mira el arquero que alcanza de izquierda! ¡Pero no la puede sacar y se va al fondo de la red para empatar el partido entre el equipo de Miriam Mercado, los Pinos y el equipo de la banda, uno por uno, uno por uno, el marcador. Este es el análisis de panoramas, por venga publicidad, con Wilson Peña. ¡No pasó! ¡No qué pasó! ¡No pasó! El hombre le pegó con seguridad, con pierna derecha hacia el costón, derecha a cada vez que el propio arquero, y llega el empate tempranamente en los primeros minutos del segundo tiempo, uno por uno, uno para la banda, uno para mi Mercado. ¡Hay que seguir mi lado, el equipo de los Pinos!